Hace más que redundar en una obligación que ya fue cumplida mediante la remisión al órgano de contralor por referencia que es el tribunal de cuenta de la disposición que se resolvió el juez. Por eso mi voto va a ser negativo. Le solicito la lectura del despacho. Sentados por el Departamento Ejecutivo Municipal con fecha 4 de mayo de 2016 del artículo 87 de la Carta Orgánica Municipal. Considerando que este consejo deliberante ha solicitado al Departamento Ejecutivo Municipal a través de comunicaciones aprobadas en sesión ordinaria información precisa sobre ítems sobre ejecutados y o con información dudosa o incompleta presentes en la ejecución de gastos del periodo 2015 con el fin de recabar información necesaria para aprobar o rechazar dicha ejecución presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Que aún no se han recibido respuesta a estos informes solicitados por este consejo deliberante. Los que a continuación se detallan imitando el número de comunicación, fecha de sanción, número de ítem asignado en el presupuesto 2015 y la ejecución de gastos del periodo 2015 presentados por el Ejecutivo Municipal. Comunicación 05-2015 del 22 de octubre de 2015. Apuestas a las comunicaciones anteriormente mencionadas, resulta imposible poder hacer una evaluación precisa, real y objetiva y técnica de la administración de los fondos ingresados a la Municipalidad de Plaza Huíncul durante el ejercicio 2015 de acuerdo a los plazos estipulados en el artículo 87 de la Carta Orgánica Municipal y que la irregularidad planteada anteriormente da origen a la presunta malversación de fondos públicos por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huíncul sanciona la siguiente comunicación. Artículo 1. Informes del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén El rechazo y no aprobación por parte de este Consejo Deliberante de la reestructuración presupuestaria de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2015 expediente número 130-2016 y por consiguiente el rechazo y no aprobación del cierre contable ejercicio 2015 presentado por el Ejecutivo Municipal.